¿Qué es la historia de la historia? Este crimen ocurrido en 1989 tiene características muy semejantes con el crimen más conocido de las niñas de Alcácer. El crimen de Alcácer tuvo más repercusión mediática, saliendo en programas de televisión y de radio. En la actualidad sigue teniendo repercusión en redes sociales, televisión e incluso en la serie documental sobre este caso emitido en una plataforma de pago. Y es que si se escuchan los nombres de Toni, Miriam y Desiree, todos piensan en el crimen de Alcácer. Pero si se escuchan los nombres de Rosario, Valeriano y Pilar, no pasa lo mismo. Los investigadores del caso de Alcácer, en el momento del interrogatorio a Miquel Ricard, ya le preguntaron por este crimen. Ya que por el año 1989, tanto Miquel Ricard como Antonio Anglés frecuentaban el Bar El Parador, situado muy cerca de la ubicación donde se hallaron los cuerpos de las víctimas de este caso. En la caja de descripción tenéis el enlace al vídeo que hice sobre el crimen de Alcácer. Macastre es un pueblo pequeño de la provincia de Valencia, en la actualidad de unos 3.000 habitantes. En la fecha de los hechos contaba con 800. Las tres víctimas de este caso eran Los tres menores pertenecían a familias de clase baja de los municipios de Benimamed, Benicalab y Platerna. Los tres amigos solían frecuentar el Parque Camales Benimamed, donde en aquel entonces vivía Pilar. También había vivido en Catadao, perteneciente a Macastre. Los dos municipios eran de Valencia. Acostumbraban a pasar tiempo en los montes de este último municipio, concretamente en la Sierra de Caballo del Paraje de la Romana, donde unos años más tarde hallaron los cuerpos sin vida de las niñas de Alcácer. Valeriano estaba en el internado Colonia de San Vicente, en Godella, por haber robado una moto. El 10 de enero Valeriano obtuvo un permiso y ese día lo pasó con Rosario y Pilar. El 13 de enero a las 2 de la tarde obtuvo otro permiso. En esta ocasión fue un permiso de fin de semana. Se reunió con Rosario y Pilar. Los tres amigos se dirigieron al Hospital La Fe de Valencia, donde estaba ingresada la Madre Rosario. Después, sobre las 8 de la tarde, estuvieron preparando las mochilas, con una muda de recambio, para acampar en una casa abandonada de Catadao, donde ya habían acampado varias veces. Se supo que Rosario intentó robar las joyas de su madre, pero la pilló su padre y la situación provocó una fuerte discusión. El 14, los tres amigos volvieron a encontrarse y se dirigieron hacia Catadao. Una amiga de Valeriano dijo que vio a los tres amigos con mochilas y le dijeron que pensaban fugarse. La última vez que se les vería con vida fue el 14 de enero en el bar El Paso. Después, se llamaría El Parador. Curioso, ¿no? Ya que en el caso Alcácer también aparecería este bar, donde Ricard y Anglés compraron los bocadillos cuando las tres menores y víctimas de Alcácer estaban retenidas. El 19 de enero, en una cabaña situada en la zona de Fuente Cuerna, a unos 30 kilómetros y 45 minutos camino del lugar en el que iban a acampar los tres amigos, José, el dueño, se encontró la puerta de esta abierta, lo que le extrañó, ya que siempre la cerraba con candado. Al entrar, se encontraría toda la cabaña desordenada, incluso habían cristales de las ventanas por el suelo. En la habitación, se encontró lo que creyó que era una chica durmiendo en la cama, y al intentar despertarla, vio que estaba muerta. El cadáver estaba en posición de decúpito supino, es decir, boca arriba, con la cabeza apoyada en la almohada. Presentaba el botón del pantalón desabrochado y la cremallera de éste, bajada unos centímetros. Durante la autopsia, no se le encontraron signos de violencia. Sin embargo, durante el estudio de los orificios naturales del cuerpo, se halló en la zona pélvica una sustancia blanca coagulada, que no lograron identificar, además de sangre. Se le encontraron manchas de putrefacción en las zonas del cuello, hombro y pecho. Estas manchas, según los especialistas, salen cuando el cuerpo está en un lugar húmedo y carente de luz, idóneo para la descomposición bacteriana del cuerpo, pudiendo tratarse de una fosa. También aparecen entre las 24 y 48 horas después del fallecimiento. Suelen producirse antes en la zona con mayor flora intestinal. Por ello, la zona donde se manifiesta primero es la fosa ilíaca derecha. El profesor Juan Antonio Gisbert Calabuch afirmaba en su libro de Medicina Legal y Toxicología que las muertes por ahogamiento, debido a que las bacterias que originan la descomposición penetran por las vías respiratorias, se inician en la zona del pecho y el cuello. Este mismo profesor aclaró que no siempre es fácil diagnosticar una muerte por ahogamiento, ya que los signos anatomopatológicos no son suficientemente claros. El forense también destacó que, dada la posición de las manchas rojizas causadas por la acumulación sanguínea y la presencia de sangre en los orificios nasales puede ser un claro ejemplo de la muerte por ahogamiento. En el caso de que hubiera sido ahogada, habrían encontrado líquido en los pulmones y deberían tener un edema. Sin embargo, en el informe de la autopsia pone que los pulmones se hallaron ligeramente congestivos. Se estableció que la muerte fue entre 50 y 72 horas anteriores a la práctica de la autopsia. El 27 de enero, aproximadamente dos semanas después de los hechos, apareció una mano junto a la marquesina de una parada de autobús en la Gran Vía de Fran el Católico de Valencia. Como no se le efectuaron pruebas, no se supo a quién pertenecía. También apareció un pie en la zona de Chivas de Valencia. Este resultó ser de una mujer distinta a los tres menores. El 6 de abril, 79 días después, y a sólo 400 metros del lugar en donde se encontró el cuerpo sin vida de Rosario, un hombre que buscaba espárragos halló el cuerpo sin vida de Valeriano. Se encontraba entre unos arbustos, encima de un plástico, el cual se confirmó que pertenecía a la cabaña de José. Por la posición del cuerpo de Valeriano, los especialistas dedujeron que éste había salido huyendo de la cabaña. Estaba en avanzado estado de descomposición, tendido boca abajo, con el brazo derecho hacia delante y el izquierdo hacia detrás. Cerca del cuerpo había un pico oxidado con tres cabellos pelirrojos. Más tarde, los investigadores determinaron que era de origen animal. La autopsia se le realizó el 8 de abril. Aparentemente, el cuerpo no presentaba signos de violencia. El forense dijo que no pudo saber la causa de la muerte por el avanzado estado de descomposición en el que se encontraba. En los bolsillos del pantalón de Valeriano encontraron tres billetes de autobús, una maquinilla de afeitar, un mechero y un permiso de fin de semana del centro de menores de Godella. El 6 de mayo, a las 12 del mediodía, llamó un anómino al teléfono gratuito que existía en aquel entonces para denunciar tráfico de drogas o pedir información sobre centros de desintoxicación. La persona que llamó dijo que había un cuerpo de una chica que estaba en el kilómetro 3 de la carretera que iba de Goyedeta a Turís, en el canal de riego del pantano de Forata. También dijo que una persona cuyo alias era el huichita, toxicómano y proseguido de la zona del barrio chino de Valencia, tenía que ver con el caso y que era el responsable del crimen. La llamada se realizó desde una cabina de teléfono. Cuando el receptor de la llamada le preguntó por qué no había acudido a la policía, éste dijo que no podía, porque si lo hacía, pondría en peligro su vida. Un día después de la llamada, la policía judicial averiguó a quién correspondía el apodo de huichita y qué vivía en el barrio del Carmen de Valencia. Éste era muy conocido de la policía por sus antecedentes con el tráfico de drogas y otros delitos. Vivía con otro conocido de la policía, Ricardo A., alias Kalini. La policía concluyó que huichita no tenía nada que ver con el crimen. La policía le tomó declaración a Kalini, llegando a mostrarle fotos de huichita y preguntándole si le conocía. Les dijo que lo conocía desde hacía cinco o seis años. La policía le preguntó qué relación tenía con él y éste dijo que huichita, su mujer y la hija de éstos, habían estado viviendo unos meses en su casa, desde febrero hasta finales de ese año. Finalmente, Kalini aseguró no saber nada sobre el crimen. El 26 de mayo, 125 días después del hallazgo del cuerpo sin vida de Rosario y 46 días después del hallazgo del de Valeriano, cuatro niños del municipio de Goyedeta, que jugaban por la zona, encontraron el cuerpo sin vida de una chica en el interior de una boca de riego, del pantano de Forata, en Turís, Valencia. El lugar era de difícil acceso y estaba muy alejado de donde se encontraron los cuerpos de Rosario y de Valeriano, a más de ocho kilómetros de distancia. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, su rostro era irreconocible, le faltaban la mano izquierda y el pie derecho. Este pie se encontraría tiempo después en la calle Alcácer de Valencia. En la autopsia se descubrió que el pie fue seccionado con una motosierra cuando la víctima aún se encontraba con vida. La madre y hermana de Pilar fueron a identificar el cuerpo. Las dos afirmaron que no se trataba de Pilar, ya que desde muy pequeña y debido a un accidente, tenía una cicatriz en la pierna y ese cuerpo no la tenía. Añadieron que la ropa que llevaba no le pertenecía a Pilar. La policía tampoco pudo constatar de que se tratara de Pilar. Y es que en su momento no se solicitó una prueba de ADN, aunque en los años 90 no se hacía esa prueba, pero sí que se hacían análisis del grupo sanguíneo, histocompatibilidad de cromosomas y estudios enzimáticos, aunque tampoco se hizo ninguna de estas pruebas. Los especialistas solo dijeron que se trataba de una chica de piel blanca de entre 15 y 17 años de edad y que medía un metro cincuenta. Se encontró un cuarto cadáver. No se sabe si uno de estos dos últimos cuerpos era el de Pilar o si uno de ellos era de ella. Las autosias de los tres menores se realizaron en el cementerio de Macastre, en una pequeña sala con muy poca luz. Solo contaba con una pequeña bombilla, sin agua corriente y a última hora del día. En ninguna de las autosias se realizaron análisis toxicológicos. El 15 de enero por la tarde, Pilar y Rosario fueron vistas por última vez en el bar El Paso, de Catadao. Iban bastante a este bar, ya que Pilar vivió en Catadao cuando era pequeña y su madre trabajó de cocinera en este bar. El dueño del bar explicó a la policía que Rosario y Pilar estuvieron en su bar con un hombre de unos 60 años llamado Miguel Villanueva y al que se le conocía con el apodo de Miguelo. Este habló con Rosario y la invitó a una Coca-Cola. Mientras tanto, Pilar le estaba pidiendo dinero a Ana, la cocinera y madre del dueño. Cuando la policía le preguntó a Miguelo, este negó haber hablado con Rosario, pero tampoco colaboró en nada con la policía. La familia de Miguelo era originaria de la Romana, era vecino y el raro del pueblo de Catadao. Nació el 14 de octubre de 1929 en la partida de la Romana, del municipio de Tous. Residía en una vivienda a pocos metros de donde los tres jóvenes iban a acampar. Este se dedicaba a labores de recogida de fruta y verduras de la zona, pequeños trabajos en domicilios y labores de pastoreo de ganado o vino. Años atrás, había estado casado y tuvo una hija. Acabó divorciándose. Hija y exesposa se mudaron lejos y dejó de tener contacto con ellas. En el año 1989, vivía solo. Fue descartado por la policía porque este hombre no tenía ni coche ni permiso de conducir. El 27 de enero, a las 11 de la noche, María Teresa, una mujer que se dirigía andando a casa de su madre, pasando por la calle Alcácer, vio lo que a ella le parecía una parte de un maniquí. Se acercó y quedó casi sin respiración cuando se dio cuenta que se trataba de un pie humano. Echó a correr y entró en un bar situado cerca de la avenida del Cid y allí explicó lo que se acababa de encontrar. Durante la investigación del hallazgo, la madre de María Teresa declaró que mientras esperaba a su hija desde su balcón, vio a un hombre bajar de un coche pequeño blanco y dejar algo en el suelo. Otro testigo informaría a la policía que vio como alguien arrojó algo desde dentro del mismo coche. Posteriormente al hallazgo, la policía encontró unos periódicos manchados de sangre en un contenedor cerca de la escena. Meses después, el juzgado de instrucción número 13 de Valencia que investigaba el hallazgo del pie citó a Miguelo Este no se presentó. El 23 de noviembre, la policía se presentó en su domicilio. Este no colaboró y adoptó una actitud agresiva. Gritó a los agentes que no iba a salir ni por las buenas ni por las malas de su casa. Que no le daba la gana de ir con ellos porque no tenían nada que declarar. Finalmente a la fuerza fue trasladado al juzgado para comparecer ante la autoridad judicial. Se le tomó declaración acompañado de una abogada de oficio. Dijo lo mismo que lo declarado en su día ante la Guardia Civil. Este hombre estuvo en el punto de mira de la Guardia Civil, la Policía Nacional y de las autoridades judiciales. Pero solo tenían sospechas basadas en las declaraciones de diversos testigos que lo situaban junto a Rosario y Pilar el último día que se les vio con vida. Pero Miguelo, negándose y sin pruebas que lo vinculasen, no se le pudo imputar. El domingo 11 de junio, a primera hora de la mañana, se presentó en las dependencias de la Guardia Civil de Valencia, el tal Huichita, a requerimiento judicial, para tomarle declaración. Este llegó a decir que su esposa trabajaba en el barrio chino de Valencia y que lo que ganaba tenían suficiente para el consumo de sustancia de los dos. También le preguntaron si sabía algo de lo ocurrido en Macastre. Este dijo saber lo que había ocurrido pero a través de la prensa. El 10 de diciembre de 2013, la prensa comunicó que el Proyecto Nacional Prometeo para la Revisión de Crímenes sin Resolver, un ambicioso proyecto que intenta ayudar de manera gratuita a familias españolas víctimas de crímenes sin esclarecer, se había interesado por el caso. El coordinador en Valencia del proyecto, el criminólogo Félix Ríos, que logró la reapertura del caso del asesinato de Soledad Donoso ocurrido en 1992, trabajaría en este caso junto a dos alumnas de Criminología de la Universidad Jaime I de Castellón. También establecerían o descartarían una posible relación con el caso Alcácer. Con este fin, hicieron un llamamiento a la sociedad valenciana a fin de que cualquier familiar o conocido de las víctimas se pusiera en contacto con el equipo forense y formalizar la personación judicial en el caso. Félix Ríos y su equipo de criminólogos e investigadores de la Asociación LACSMI para la lucha y la prevención del crimen se personaron como acusación popular en las diligencias abiertas por un juzgado de Requena. Félix Ríos aseguró que el principal objetivo por el que presentaron el procedimiento judicial era conseguir datos que ayudarán a reabrir el caso. Se centrarían en localizar más concretamente a los familiares de Valeriano para poder conseguir la exhumación del cuerpo del menor y pedir un estudio antropológico forense que estableciera la causa de la muerte. Llegaron a averiguar el lugar donde se encontraba la tumba de Valeriano y pudieron constatar que a Pilar y a Rosario las enterraron en una fosa común. Después de revisar el sumario y ir a los lugares donde encontraron los cuerpos de los tres menores querían realizar numerosas entrevistas con previo aviso por ser testigos familiares o amistades de las víctimas. Se les informó de los fines de las entrevistas quiénes se las harían qué sería hecho con total descripción respeto y prudencia. Las entrevistas serían realizadas para intentar esclarecer el crimen y hacer justicia a las víctimas. Félix Ríos dijo que era consciente de que habiendo pasado ya el plazo de 20 años no se podría reabrir el caso para la práctica de diligencias tendentes para encontrar al menos un responsable penal. Aunque Félix dijo que la asociación LACMI pretendía hacer justicia social de forma extrajudicial y gratuita. De las entrevistas que pudieron realizar destaca la que se le hizo a María Teresa la mujer que encontró el pie en la calle Alcácer. No les fue difícil localizar a la mujer pero sí convencerla 25 años después de los hechos a que accediera a hablar del tema. Después de visitar en varias ocasiones el domicilio de la mujer y sin tener respuesta a las numerosas llamadas al timbre de este llegó el día en que la mujer abrió la puerta. No tenían mucho tiempo para convencerla de realizar la entrevista pero para sorpresa de los investigadores la mujer les dio su número de teléfono y en ese momento quedaron para más adelante concretar el día de la entrevista. Hasta tres veces llamaron por teléfono a la mujer esta les decía que no tenía tiempo para quedar ni tiempo para realizar la entrevista por teléfono y es que la mujer no entendía el motivo de la entrevista después de 25 años tampoco confiaba en ellos porque no eran policías en el momento de los hechos ya había sido interrogada por la policía local y por un grupo de homicidios de la Guardia Civil de Valencia. La asociación Laxmi necesitaba hablar con ella y aunque era un caso en el que tenían que ser prudentes y tener tacto porque la mujer iba a reavivir un momento que seguramente fue traumático para ella la mujer se mostraría reacia a recordarlo. Pero finalmente en enero de 2015 consiguieron que contase brevemente lo que recordaba. Algo parecido les pasó con el que fue el dueño del bar El Paso donde fue la última vez donde se vio con vida a Rosario y a Pilar aunque a diferencia del anterior testigo este hombre accedió a la entrevista sin dificultades respondiendo a las preguntas sobre la tarde del 15 de enero de 1989 Félix Ríos fue quien realizó las entrevistas y al no obtener respuesta del dueño de la cabaña donde se encontró el cuerpo sin vida de Rosario decidió ir a buscarlo personalmente no le costó encontrar su domicilio porque se trataba de una persona muy conocida en el lugar Félix llamó a su puerta sabiendo que el hombre era de avanzada edad no aceptaría tan fácilmente hablar con él se abrió una ventana y se asomó la esposa Félix le explicó quién era y sus intenciones pero la mujer no le dejó ni terminar de hablar cuando le dijo en un modo enfadado que su esposo pasó por algo muy traumático y que en su día ya mintieron sobre su esposo y no iban a consentir que se acercara a él ni a nadie de su familia porque no querían saber nada más sobre el tema Félix sólo pudo disculparse por las molestias y le dio tiempo a decirle que sólo quería descubrir la verdad y para conseguirlo era necesario hablar y preguntar a los testigos por mucho tiempo que hubiera pasado los investigadores de la asociación crearon los perfiles victimológicos de cada uno de los tres menores analizando y detallando aspectos desde su físico hasta la relación que tenían con la familia y amistades a nivel social y afectivo incluso si tenían alguna situación que les pusiera en peligro con estos perfiles hechos les sería más fácil crear el perfil criminal del o de los sospechosos y o responsables teniendo también en cuenta el análisis de las escenas los lugares del hallazgo de los cuerpos sin vida el modus operandi y si existía firma del o de los asesinos el 19 de julio de 2014 Ana Mendoza y Micaela Zlota colaboradoras de Félix Ríos participaron en la conferencia caso Macastré mitos y realidades en la que desvelaron otra serie de nuevos datos y anunciaron que habían conseguido el sumario completo del caso 33 años después del crimen sigue sin resolverse hipótesis sobre la posible conexión con el crimen de Alcácer existen elementos importantes que llevan a la conexión de los dos casos hubiera sido idóneo que en su momento se hubiera investigado más tres víctimas mortales con no más de 15 años el hallazgo del pie en la calle Alcácer de Valencia dos cuerpos con mutilaciones en ambos casos Miguelo con el que habitualmente se veía con el que se veía era natural de la romana donde apareció el tercer cuerpo estando no muy lejos del lugar en que se encontraron los cuerpos de las niñas de Alcácer el bar La Parada en Catadao es un punto de inflexión muy importante de la posible conexión entre los dos crímenes tres años más tarde fueron Miquel Ricard y Antonio Inglés a comprar bocadillos a este mismo bar pero con el nombre El Parador la misma noche en que secuestraron a Toñi, Miriam y Desiré la aparición de un vehículo pequeño blanco en los dos casos un extraño tono rojizo encontrado en uno de los cuerpos de las menores del caso Alcácer y también en el pie encontrado en la calle Alcácer de Valencia los investigadores suponían que podía ser del contacto con tierra arcillosa la teoría que más peso tuvo sobres de crimen amigos de los tres menores lo relacionaron con el mundo de las sustancias ilegales incluso había quien decía que frecuentaban el Parque Camales en Benicalap donde se reunían drogodependientes y traficantes añadiendo que los tres menores podrían haberse metido en graves lejos también pasaban mucho tiempo en Catadau fue lo muy pequeño de la ribera alta de Valencia los tres menores se dirigían a las montañas de Catadau a hacer acampada en una casa abandonada dichas montañas están en la Sierra del Caballón donde pertenece el paraje de la Romana lugar donde aparecieron los cuerpos sin vida de las niñas de Alcácer ¿podría ser cierta esta teoría? según los investigadores del caso los cuerpos sin vida de Rosario y Valeriano hacían que no pudiera ser cierta aunque los tres jóvenes consumían benzol disolvente con un fuerte olor que se usaba en barrios marginales por ser fácil conseguirlo y muy barato se esclareció que no se encontraron restos de dicho disolvente en los cuerpos aquella zona de Levante es muy conocida por la cantidad de personas que han desaparecido con unos 100 crímenes sin resolver desde el año 1979 y desde el año 1985 al 1995 desaparecieron en la zona de Macastre Catadau Tous Chiva y Yiria 33 niñas de entre 14 y 16 años aparecieron 18 cuerpos sin vida pero ninguno era el de las 33 niñas la Guardia Civil llegó a catalogar la zona como zona sensible a la aparición de cadáveres voy a destacar el caso de Cristina Mercedes Yorca su cadáver apareció maniatado en Yiria poco antes de que desaparecieran las niñas de Alcácer las cuerdas que usaron con Cristina eran prácticamente iguales a las que se usaron con las niñas de Alcácer aunque en el crimen de Cristina hubo apuñalamiento con ensañamiento no sufrió abuso por eso los investigadores no lo relacionaron con el crimen de Alcácer ni con el de Macastre Preguntas sin respuesta ¿Quién los llevó desde Catadao a Macastre? Por la distancia que había se tenía que ir en un vehículo ¿Tenían miedo y por eso pensaban fugarse? ¿De quién o quiénes tenían miedo? ¿Cómo se puede tardar 79 días en encontrar el cuerpo sin vida de Francisco si estaba tan cerca de la cabaña? ¿Qué clase de rastreo de la zona habían hecho la Guardia Civil y la Policía Nacional cuando aparecía el cuerpo de Rosario? ¡Gracias!